Vamos a poner este tema bonito que se llama Ojitos Negros Algo de la música que le gusta a Marcitos Rojas ¡Vámonos hoy! El impresionante Sonido Fania 97 Ya viene la presencia Sonido Pirata El impresionante Sonido Fania 97 ¡Niche! Fania 97 ¡Un abrazo! El impresionante Omar Rojas ¿Para quién? Impresionante Porque para morir no hacemos Viene de los siete mares ¡Un abrazo! El impresionante Omar Rojas Para el beco y su esposa Susy Son dos pequeños Giovanni y Jair La almaniasco con Jopla ¡Lleve varios! El impresionante Omar Rojas ¡Y ahora! Impresionante El M18 Y toda la gran familia mexicana El beso pico y su bobito Para el niño frio que yo hice kikis El seguro bebé y el cheque Porico y el corto ¡Lleve con la mano! Porque somos y seremos Jogos pero locos Contraremos El pecho caí El pecho mosca Pacheco pinchosito Chirigón Papas frites El maquique ¡Y llegó el salón! ¡Qué impresionante! Sonido Fania 97 ¡Ratonero mix! ¡Impresionante! Todos los chocos jugosos ¡Se van a matar ratoneros! Impresionante Omar Rojas ¿Para quién? ¡Para morirlo estivo! ¡Israel! ¡Alega! ¡Lleve 7! Para el proyecto llamado La guache en la voz Texter TV Papa TV Onyxolidero TV Para Capulas La familia mexicana Maldito qué? Benito Maldito Marli Maldito Benito Y el perro Miguelito Para todos los nubos ¡Ahora! Impresionante Para el rubio El rubio Y la familia mexicana Para el perro Y se pegó en la panía ¡Sinváñese! Fania 97 ¡Se pegó en la panía! Brilloso Los pocos pero locos San Mateo es cocoyotla Impresionante Omar Rojas Las maletas rojas de la noche Pisa y jajos Impresionante Las M18 San Mateo es cocoyotla ¡Famoso bebé! ¡Siempre con la panza! ¡Quizá! Impresionante ¡Famoso papayas! ¡Y se mora mora mor! ¡Pera tamirano! El impresionante Omar Rojas Ratonero Ratonero Todos los chococococos ¡Se van a matar ratonero! El impresionante Omar Rojas Para puros pero locos La gran familia mexicana Y se me 18 Para papas fritas El maquique Impresionante Omar Rojas El M18 San Mateo es cocoyota Me beso calma por Valeria El pan y cacho Su novia la panía La novia báilano Impresionante Omar Rojas ¡Siempre con la panza! Para los ibanillanes Chicay La pequeña mía El de propino Chito Dieguito Comanán de balón Chichimocho Producción es J.R Producción es el que yo Presionante Que me goa la paria DJ Ratón Y somos Lady Gutiérrez Digo mal en chino Toda la doble S La banda de Momox República Sonidera TV El gato ya en la cana Arizona ya en la cana Maragulia ya en la cana La Baja La Baja Ola